Bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Viva, para mí es un gusto y un placer por estar nuevamente aquí con ustedes. Yo soy María José Díaz y estoy nuevamente muy bien acompañada y en esta ocasión de mi hermano Wilson Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola María José, es un gusto saludarla, un saludo de paz y bien muy fraterno y así también para los que nos ven y nos escuchan por Suyapa Medios y los que nos siguen por las distintas plataformas de Suyapa Medios. Un saludo fraterno de paz y bien. Hoy estamos comenzando un nuevo mes María José y estaremos compartiendo una serie de temas encaminadas a la meditación del Santo Rosario. Como puedes ver, hoy me hago acompañar de esta camándula y es precisamente porque en estos primeros días estaremos tocando una serie de temas relacionadas con el Santo Rosario. Así que quédese con nosotros, acompáñenos hasta el final para compartir con ustedes una nueva Palabra Viva. Bueno, sumamente importante eso que nos dice hermano Wilson porque a nadie le cae mal un poco más de conocimiento sobre el Santísimo Rosario. Y sumamente importante, comenzar orando, comenzar pidiendo al Espíritu Santo que venga a tomar el control. Así que les invito a que el que lo desee, cierre sus ojos y pedimos juntos. Padre Santísimo, en este momento, en esta ocasión, queremos poner en tus benditas manos a nuestro hermano Wilson. Porque él ha preparado un tema inspirado en ti, Señor, inspirado en nuestra Madre Santísima, como nosotros a través del Santísimo Rosario oramos para acercarnos cada vez más a ti, Señor Jesús. Queremos pedirte que envíes tu Santo Espíritu a todas las personas que van a recibir este mensaje para recibirlo con gracia, para recibirlo con los brazos abiertos y poner en práctica todo lo que en este momento aprendamos. Toma tú el control, Espíritu Santo de Dios. Toma tú el control en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, a escucharle, hermano. Gracias, María José. Y nuevamente, bienvenidos a este espacio de Palabra Viva. Como les decíamos, estamos iniciando un nuevo mes. Y este mes de octubre es un mes dedicado al Santísimo Rosario, en donde la Iglesia nos propone la meditación de esta poderosa arma que es el Santo Rosario. Pero también este mes de octubre es un mes dedicado a la misión, a las misiones, donde la Iglesia igualmente nos propone fortalecer el espíritu misionero en todos los bautizados. Un espíritu que no es propio de los clérigos, debemos entenderlo, ni que es propio de aquellos que son religiosos, sino que todo bautizado, como ya nos decía la conferencia episcopal en Brasil, en Aparecida, todo lo bautizado somos misioneros. Entonces, en este mes vamos a estar compartiendo una serie de temas relacionadas con el Santo Rosario y posteriormente, en otra serie de entregas, temas relacionados con la misión. Pero comencemos con el primero. Primero, no sé si usted conoce un poco la historia del Santo Rosario. Hoy estaremos compartiendo precisamente la historia del Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? ¿Por qué se le llama Rosario? ¿Y cómo llegó a convertirse en una poderosa arma contra las fuerzas del mal? Son las preguntas que vamos a estar respondiendo y compartiendo con usted para que nos enriquezcamos en esta palabra viva. Comencemos, en primer lugar, diciendo o respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es una oración sencilla y humilde, al igual que María, la siempre llena de gracia, la humilde, pero al mismo tiempo, al ser una oración sencilla y humilde, es igualmente una oración poderosísima contra las fuerzas del mal. El Santo Rosario, como el Papa Pío V en su bula de 1569 nos decía, es el salterio a la Santísima Virgen María. Y es un modo, lo decía él, muy piadoso de oración, donde se interponen entre cada diez aves marías un Padre Nuestro para tratar de ir meditando y reflexionando en los misterios de nuestro Señor Jesucristo mientras nosotros vamos acompañándolo con las aves marías y con el Padre Nuestro. Esto lo decía el Papa Pío V en su bula de 1569. Una oración muy piadosa para todos. Es decir, esto ya nos da una idea interesante. El Santo Rosario no es propio de nuestros hermanos y hermanas de la Legión de María. Este rezo piadoso no es propio de algunos, sino que es una oración piadosa para toda la Iglesia. Ahora bien, el Santo Rosario también es considerada una oración muy perfecta. ¿Y por qué es una oración perfecta? Porque en el Santísimo Rosario se meditan los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Sus misterios de la natividad, los misterios de la vida, los misterios de su pasión, de su muerte, y los misterios gloriosos de su resurrección. Habiendo dicho esto, nos damos cuenta de que el Santo Rosario es cristocéntrico. Es decir, el centro del Santo Rosario no es nuestra Madre María, no es ninguno de nosotros, sino que el Santo Rosario, meditando estos misterios, tienen como centro a Jesucristo. María Santísima, como toda madre, nos acompaña en meditar precisamente estos misterios de su Hijo. ¿A qué madre no le va a gustar que hablen bien de su Hijo? ¿A qué madre no le va a gustar que consideren en buenos términos a su hija o a su Hijo? Igualmente, nuestra Madre María se complace en que esta oración esté centrada en su Hijo, porque si alaban a su Hijo, como cualquier madre, nuestra Madre María se siente dichosa, gozosa. Recordemos aquel texto de San Juan en el capítulo 2, Y siempre que nosotros, los cristianos, hacemos lo que su Hijo nos pide, María Santísima se complace, María Santísima se alegra de que hagamos lo que su Hijo nos pide. De tal forma, entonces, hermanos, que cuando nosotros rezamos el Rosario y meditamos en los misterios de su natalicio, de la pasión, de la vida y obra, y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos meditando precisamente en Cristo, porque el centro del Santo Rosario es Cristo mismo. Ahora bien, el Santo Rosario, debemos saber, está compuesto de dos elementos. Un primer elemento que comprende una oración mental, y un segundo elemento que compone una oración verbal. El primero, la oración mental. Este elemento consiste en la meditación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, reflexionando en nuestro ser interior esos misterios que estamos celebrando en ese día. Y el segundo elemento consiste en la repetición verbal, recitando cada una de las decenas del Ave María y el Padre Nuestro, para que nuestra Madre María nos acompañe en esta meditación maravillosa y hermosa de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma de que, así como el Rosario, el Santísimo Rosario, es cristocéntrico, el Santísimo Rosario también es muy bíblico, ya que los misterios que celebramos, que meditamos y que rezamos están bíblicamente comprendidos en la Palabra de Dios. Pero hagámonos la pregunta, ¿cómo nació el Santo Rosario? ¿Cómo es que lo tenemos ahora con sus misterios y comprendido de tal forma de que lo podamos rezar? El rezo del Santo Rosario, debemos saber, surge aproximadamente por el año 800, cuando se creó el Salterio para los laicos. Esto quiere decir que, antiguamente, el Salterio solamente lo rezaban los religiosos, solamente lo rezaban los monjes, y ellos rezaban un Salterio donde comprendía los 150 Salmos de la Biblia. Pero los laicos querían profundizar también en la meditación de un tipo de Salterio, pero el problema era que, en aquel tiempo, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, la Iglesia les propuso que rezaran precisamente esas oraciones que ya manejaban o que ya habían aprendido el Ave María, por ejemplo, y el Padre Nuestro. De tal forma de que ellos, con este Salterio para los laicos, comenzaron a recitar 150 Aves Marías dentro de este Salterio para los laicos, de tal forma de que pudieran, de alguna forma, imitar el Salterio para los religiosos. Así, en el año, por ejemplo, 202, el Papa Juan Pablo II introdujo, como ustedes deben saber, unos nuevos misterios. Antes se celebraban solamente 15 misterios, los misterios gozosos, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos, pero en el año 2002, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos propone unos nuevos misterios que se llaman los misterios luminosos o los misterios de la luz, de tal forma de que ahora se meditan y se rezan 20 misterios en total. La Iglesia recibió el Santo Rosario en su forma actual, así como ahora lo rezamos, en el año 1214. De una forma milagrosa, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y se le entregó el arma del Santo Rosario como un arma poderosa contra los herejes, para la evangelización de los herejes y así mismo también para la evangelización de otros pecadores. También nuestra Madre María, en esas apariciones, le encomendó la propagación del Santo Rosario para que en todo el mundo de la cristiandad se meditara en los misterios del Santísimo Rosario. Pero esta devoción, queridos hermanos y hermanas, tomó mucha fuerza, tomó mucho impacto, sobre todo en un hecho histórico que ocurrió allá por el año de 1571. Esa fecha de 1571 para la cristiandad es memorable porque se dio una de las batallas que se llama la Batalla de Lepanto. Esa batalla es tan importante porque el mundo musulmán había llegado al mar Mediterráneo, en las fronteras de la Europa cristiana, con el ánimo de ir y conquistar a toda la cristiandad de Europa para sembrar a la fuerza el islamismo o la creencia en los misterios o en la fe de los musulmanes. Fue así con que el Papa Pio V, para evitar esta invasión musulmana, pidió a toda la humanidad, a toda la cristiandad de ese tiempo, que se rezara con mucha fe y con mucha fuerza el Santísimo Rosario. La batalla fue ganada. La batalla fue ganada. Muchos creían que esa batalla estaba perdida, ya que las fuerzas musulmanas superaban a las fuerzas cristianas 3 a 1. En embarcaciones y en cantidad de soldados eran superados 3 a 1. Sin embargo, gracias a la intercesión poderosa de nuestra Madre María por el rezo del Santo Rosario, los cristianos vencieron y no permitieron que los musulmanes entraran a Europa, a la Europa cristiana. La alegría fue tanta, tan inmensa, que como motivo de agradecimiento, el mismo Papa Pio V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Y esa referencia es muy importante porque la celebración del Santo Rosario y de la advocación de nuestra Madre María del Santo Rosario, primero tuvo ese nombre, Nuestra Señora de las Victorias, haciendo memoria de esa victoria ganada por la cristiandad en la batalla de Lepanto contra los musulmanes. Un poco después, el Papa Gregorio III le cambió el nombre de Nuestra Señora de las Victorias a Nuestra Señora del Rosario. Una fiesta que se celebra precisamente el 7 de octubre, así como la celebramos hoy en día. Vean qué hermoso y qué interesante la historia, cómo es que el Santo Rosario se llega a nosotros como un arma muy interesante, muy poderosa y muy piadosa para nosotros. De tal forma de que Nuestra Madre María, cuando la Iglesia, cuando usted, cuando yo rezamos el Santo Rosario, se convierte en un arma poderosísima contra las fuerzas del mal y con la conversión de aquellos que no profesan nuestra fe. Decíamos al inicio que cuando Nuestra Madre María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, le entregue el Santo Rosario, en primer lugar, contra las fuerzas de los herejes y para la conversión de los pecadores. Y yo quiero hacer aquí un momento de reflexión, sobre todo para aquellos que son catequistas o para aquellos que somos predicadores. Sabemos que la conversión depende de Dios. Dios sabe el momento, Dios sabe el día, Dios sabe el tiempo. Y que como decía San Pablo en sus cartas, uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Pero nuestra evangelización o nuestra predicación o nuestra catequesis, para que tenga fruto, debe ir acompañada del Santo Rosario, para que pueda tener fruto o pueda tener éxito. Ahora, ¿por qué le llamamos Rosario? ¿Por qué se le llama Rosario? La palabra Rosario viene del latín Rosarium, y la palabra Rosarium de latín quiere decir lugar de rosas, quiere decir colección de rosas, quiere decir ramillete de rosas, de tal forma de que el Rosario es una colección de rosas ofrecida a nuestra Madre María, es un ramillete de rosas, es una colección de rosas que se ofrecen a nuestra Madre María, centradas, como ya decíamos, en los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Pero como a toda madre, le gusta que alaben a su hijo, que le rindan esa alabanza, esa gratitud a su hijo. De tal forma, mis queridos hermanos, de que el Santísimo Rosario es una oración muy sencilla, muy piadosa, como ya decíamos, pero también muy poderosa. Uno de los sacerdotes exorcistas de la Iglesia, que ya desapareció físicamente, el Padre Amor, él nos confirmaba de que una de las armas que más teme Satanás es el rezo del Santísimo Rosario. Y si hay dos santos a los cuales el enemigo les tiene mucho respeto, llamémoslo así, es en primer lugar a nuestra Santísima Virgen María, por su humildad y por su sencillez, y al Papa Juan Pablo II. Una vez le preguntaron al Padre Amor de por qué San Juan Pablo II, habiendo tantos otros santos como San Francisco de Asís, o otros santos y santas de la historia de la Iglesia, ellos entendían por qué nuestra Madre María, pero les costaba entender por qué un santo tan reciente como Juan Pablo II era tan respetado por Satanás. Y el enemigo, Satanás, le confesó al Padre Amor que respetaba mucho al Papa Juan Pablo II, porque él le había quitado muchos jóvenes a través de las Jornadas Mundiales de la Juventud, propagando también la devoción del Santísimo Rosario. Imagínense entonces, queridos hermanos, qué poderosa arma tenemos nosotros, los cristianos católicos, en nuestras manos. Y que muchas veces, por falta de conocimiento, por falta de voluntad, dejamos de rezar los misterios de nuestro Señor Jesucristo, los misterios de su natalicio, los misterios de su vida y obra, los misterios de su glorificación, y claro, los misterios dolorosos de su pasión muerte. Queridos hermanos, hoy, en esta Palabra Viva, lo animamos a rezar el Santo Rosario, lo animamos a meditar en los misterios de nuestro Señor Jesucristo, pero le aseguro que no lo estará haciendo solo. Aunque usted esté en la casa, solo rezar el Santo Rosario, estará nuestra Madre María acompañándola, acompañándolo, porque siempre que se rece el Santo Rosario, en familia, o usted en la casa, estará nuestra Madre María acompañando esa oración piadosa, a la que llamamos hoy en día, el Santísimo Rosario. Que Nuestra Señora de las Victorias, o como el Papa Gregorio III le llamaba, Nuestra Señora del Rosario, nos acompañe siempre en estas meditaciones de la Palabra y en nuestra vida diaria. Dios le bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien. ¡Qué bendición tan grande poder contar con esta arma, hermano! De verdad que no hay nada como a través del conocimiento fortalecer nuestra fe. Este tema yo sé que tanto para mí como todas las personas que ya lo hemos escuchado ha sido de fortaleza. Ha sido de mucha, mucha fuerza, por lo cual les invito a que a través de las redes sociales de Suyapa Medios pueden encontrar tanto este como otros enlaces de contenido muy, muy productivo, contenido que nos permite conocer más nuestra fe. Y en este caso en particular, conocer más de María Santísima es reconocer que en este camino de fe no estamos solos. Podemos ir acompañados de una madre amorosa y maravillosa como María. Es por eso que en este momento les invito a dirigirnos a ella diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para nosotros ha sido un privilegio grandísimo poder estar con ustedes. Les invitamos a no perderse próximas emisiones de En Meditación, En Palabra Viva. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina